Hoy, 16 de abril, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Salimos a la calle como lo venimos haciendo en los últimos 18 años. Mientras existen 400 millones de niños esclavos, hay más de 1.600 millones de personas adultas que están sufriendo el paro. Ahora, gran parte del trabajo que hoy se genera en nuestro mundo es un trabajo esclavo o de explotación. Las dos terceras partes de las personas que trabajan en nuestro mundo no tienen contrato laboral. Hay un sistema económico, un sistema político, un sistema sindical organizado contra el trabajo y contra la infancia que busca el máximo beneficio y no repara en usar a niños como mano de obra barata. Detrás de cada prenda de vestir, del calzado que usamos, de la tecnología que nos envuelve cada vez más a todos, está el grito escandaloso de los niños esclavos de la tierra que nos gritan ¡No compréis la sangre de los niños! Porque detrás, detrás del café de las plantaciones de Colombia, detrás del cacao de Ghana o detrás del algodón de las plantaciones de Uzbekistán, están los niños esclavos, esclavizados en jornadas extenuantes para recolectar estos productos. Porque detrás de la sudadera, del abrigo, del bolso que llevamos hoy, están los niños de Bangladesh, las niñas de las factorías de China, que viven en auténticos campos de concentración, en jornadas de 14 y 16 horas, para fabricar lo que nosotros consumimos aquí, en condiciones cada vez más baratas. No compréis la sangre de los niños. Hoy, más que nunca, debemos continuar exigiendo y denunciando la abolición de la esclavitud infantil en el mundo. 400 millones de niños esclavos claman con sus vidas la exigencia de unos derechos internacionales que están siendo violados sistemáticamente. Los numerosos informes que nos van llegando de los países empobrecidos siguen reafirmando cada vez más esta situación y nos van viendo e implicando cada vez más a todos los organismos internacionales que son cómplices de esta situación. La Organización Internacional del Trabajo, que nos justifica la esclavitud infantil como medio de subsistencia de los niños y sus familias. ¿Desde cuándo puede justificarse el trabajo de un niño? Si la esclavitud se estudia en los libros como una historia de liberación de otras épocas, hoy más que nunca tenemos que recordar que no es historia pasada y por eso exigimos la abolición de la esclavitud infantil. Porque en nuestro país vive el tercer hombre más rico del planeta y queremos recordarle que cuando un hombre es rico es porque es ladrón o hijo de ladrones. Y por eso hay una responsabilidad política que ha dejado hacer. Primero con la explotación en los talleres en España y después con la deslocalización que genera parados en serie. El imperio inditex está manchado con la sangre de los pobres. En este Día Internacional contra la Esclavitud Infantil y desde nuestra campaña por la Justicia en las Relaciones Norte-Sur que venimos haciendo durante más de 25 años, seguiremos trabajando para que las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales promuevan una legislación internacional para la abolición de la esclavitud en el mundo. Gracias. 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 Gracias.